¡Hey! ¿Qué pasa Atrello? Soy Atrello y aquí estamos en un nuevo reto o castigo, oh yeah Y madre mía, estoy ya bastante hasta la polla, ¿vale? ¿Sabes? ¿Sabes lo que es hasta la polla? Pues hasta ahí estoy de probar este reto maldito que me ha propuesto el señor Ricardo Puente Sí, con la AMR, joder, AMR9, con silenciador y mira térmica Sí, para joder, o sea, no va mal ese arma como para que encima le tenga que poner silenciador, sí Bueno, llevo ya, bueno, incontables intentos, no lo hago del todo mal, o sea, voy aprendiendo a usar esta maldita arma del diablo Pero bueno, vamos allá, venga, o sea, vale, este respawn me encanta, o sea, ojalá fueran así siempre estos respawns Pero tú mira como tienes que apuntar con esta fucking mierda Voy a hacer un capítulo cabreado Es que, es que estoy ya bastante hartito, la verdad No, no, me encanta jugar a este juego y en contra de todos, le estoy pillando el gustillo porque estoy pillando la técnica de los respawns, ¿no? Menos cuando te salen por la espalda con la escopeta, pues, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, en serio, este armaba muy mal, o sea, este armaba muy mal Lo máximo que he quedado es tercero una vez con 22 bajas Bueno, bueno, a este le toco ¿No sabéis? O sea, solo mata de una ráfaga Si, si lo haces, eh, vamos, a un centímetro del tío, si no, nanay Venga, bueno, 1-5, 1-5, no pasa nada ¿Subiremos este reto o no subiremos este reto? Ay, lo he aceptado el reto, así que, así que se me acaba el tiempo, además O sea que, eh, cabrón, mira, sanguijuela, sanguijuela Menos mal que tenía la mira térmica, mira tú por dónde, sí Bueno, he de deciros, eh, sí, no os lo he dicho Pero tenéis ahí, o sea, salió en la pantalla el reto, ¿vale? A ver, ¿cómo me ha matado este? Me cago en su puta madre O sea, tengo el dedo ya tan dado de sí que... Que quita Vale Hostia, 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 hostia lo que acabo de hacer Hostia lo que acabo de hacer Mira, este no se ha dado cuenta Perfecto, vamos, vamos Vaya momento más de fails raros que ha pasado ahí Madre mía, o sea, me ha ido bien tirar mal la pelota esa Madre mía, joder Eh, sí, si no consigo el reto que... Que no lo voy a conseguir O sea, yo estoy haciendo todo lo que puedo, ¿vale? O sea, y me está saliendo ahora bien Dentro de lo que cabe, estoy matando bien Estoy apuntando bien, estoy matando bien Ay Eh, si no lo consigo me tengo que poner, eh, una peluca Me tengo que poner la cara llena de harina Sí, y tengo que bailar la macarena Tal que cual ¡Ole, chaval, me he sacado un UAV! O sea, que ya estoy probando la harina Ay, madre mía Al menos me voy a reír Tenéis que proponerme retos y castigos de... ¡Oh, oh! Bendito, bendito respawn a veces, de verdad Sanguinario que llevo Ve, 8-10, atención que lo consigo Tenéis que proponerme retos de ese tipo O sea O sea, el reto del arma Ponerme lo que queráis, ¿vale? Pero el castigo, el castigo Que sea divertido, joder Que veo cada uno que dice A ver, tío O sea, no sé quién me dijo Que tenía que llamar a mi madre Y decirle que Madín y yo Habíamos, eh Habíamos roto O sea O sea Pero, ¿qué me estás contando? ¡Eh! Toma ya ¡Qué poco corazón tienes! No me acuerdo quién era Quien me lo dijo Pero era un habitual del canal Pero qué mala leche De verdad Eso es mala leche No un castigo, hombre No, castigo de yo De pasarlo mal Entre comillas Claro, algo divertido Algo divertido Que sea divertido, joder Y eso no es divertido Mira a mi madre como sufre No es divertido Hombre Eh... ¿Por dónde iba? Sí Que llevo 11, joder Que llevo 11, joder Vamos Vamos Proponerme No tengáis vergüenza Proponerme reto y castigo Claro que sí Que aquí estoy yo para probarlo Todo lo que puedo Este lo he probado bastante De hecho, he jugado con la MR9 A... Hasta sacarme la... El silenciador y la mira térmica Porque, lógicamente No tenía ni... Ni un puto accesorio de esta arma De hecho, es que nunca había jugado con ella Solo había jugado con ella En... Eh... En juego de armas Joder Pero ya está O sea, la night O sea, que he tenido que jugar Bastante con ella Para sacarme los... Dichosos accesorios De hecho He jugado bastante Para poder sacarme el arma Porque tenía un nivel 30 y pico O así O sea, que me lo he currado Me lo he currado, Ricardo Puente Para... Para que tengas tu reto ahí Que lo sepas Me cago en la leche Me quería matar Pero lo vengo por aquí Mira, 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 mira Uno, dos Y ya está Uy, tengo bocos Catorce y diecisiete Me va a dar pena, eh No ganar esta Me va a dar mucha pena ¡Ay! Bueno, espero que esta serie Os encante Que os esté molando Eso sí Por favor, pido Por favor Que compartáis mis vídeos Porque... Me estoy planteando Muchas cosas Y no quiero, ¿vale? O sea... Sí Vamos, vamos ¡Ah! No quiero que esto decaiga Quiero que se vean mis vídeos Joder Vamos allá Podemos Me choco con las paredes No pasa nada Pero muérete Hostia puta ¿Cuánta? ¿Cuánta? ¡Ah! Hostia que me ha dado en toda la cara Tú Aquí Melón Aquí Melón Míralo Y pasa de mí Pero ha sudado Pero por completo Que se ha quedado aquí dentro Ha sudado Pero por completísimo De mí Dieciocho, veinte Hostia Estoy muy nervioso Ahora mismo ¡Vamos! Diecinueve ¡Ah! Vale Puta, puta Puta bolita No Ha venido este por atrás Vamos allá Hostia Puedo ganar, eh Me cago en la leche Me cago en la leche Tú, tú, tú Ven aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas Melón? Ahora empieza mi Ahora empieza mi mala racha Como si lo viera ¡Ah! Bueno, al menos Si la subo Que creo Que sí Que la voy a subir Porque Me está quedando bastante bonita Al menos es atractiva de ver Sí Y no me queda más tiempo Para probarlo más veces Así que Si supero las veintidós bajas Creo que la haré Espero ganar, eh O sea, espero ganar Eso sí Pero no creo porque Que me está pasando Ahora mismo Joder Nos mola verme Vale Ay, qué moquillos tengo Nos mola verme sufrir El remolino ese de viento Pero Joder Lo que me ha costado Encontrar a alguien ¿Os habéis dado cuenta, no? Que he recorrido todo el mapa ¡Eh! Y para darle otro puñetazo Veintitrés Hijo puta Veintitrés Joder Vamos, hombre ¡Vamos, hombre! ¡Muérete! 120 bajas llevo con la MR9 Para que veas Lo que he jugado con ella Puta mierda ¡Shaka! ¡Shaka la gatum! Vamos allí ¿Dónde se meten ahora? Pero ¿dónde cojones están? ¿En serio? ¡Eh! ¡Madre faca! ¡Uf! Vale, y el otro Está encontrando a todo el mundo Y se nos está follando a todos ¿Qué cabrón? Veinticinco ¡Va, hombre! ¡Va! 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Hijo de puta! ¡Ah! Vamos allá ¿Dónde estaba? ¡Aquí! ¡No, no! ¡Buah! Eso está muy lejos A ver Que alguien se... Que alguien se ciegue Vamos allá Están por aquí Están por aquí ¿Dónde están? ¡Pero dónde están! ¿En serio? ¡Uh! ¡Hola! Pero... ¿Qué pasan de mí? ¡No! ¡Ah! Pero si los encuentro y los mato ¡Uh! A veintiocho ¡Me cago en la leche! Bueno, people Creo... Vale, vale Veinticuatro Veinticuatro ¡Veinticuatro, tío! ¡Buah! Bueno, people Creo que me vais a ver ahora mismo Con peluca y... Bailando la macarena Sí No me acuerdo muy bien del baile Pero la voy a hacer como... Como sepa Como me acuerde Sí Sí Lo ves Lo ves ¡Ay! Bueno, people Este es un nuevo reto Y lo voy a subir He perdido No siempre puedo ganar Oye ¿Qué le voy a hacer? Me ha costado mucho este arma Ha sido... Ha sido un... Un castigo Ha sido un castigo Sí La verdad es que ha sido un castigo Y ahora viene el otro castigo Veinticuatro, doce Me he hecho buena partida La verdad es que sí Bueno, people Sobre todo que espero que os haya entretenido la partida Yo creo que sí Ha sido movidita Y bueno Y divertida Por... Por... Así que people Nada más Nos vemos ahora en mi castigo Venga Dentro vídeo Vale, otro yo Sí Aquí mi castigo Parece que un tío hay tope de... Tope de raro Como mola Bueno, más allá He estado practicando el baile Porque realmente no me acuerdo De cómo era Macarena Así que voy a ver si me sale bien Luego pondré la música Incorporada, ¿vale? Así lo oiréis vosotros bien Mmm... Así es como queda, ¿vale? Voy a ir ¡Suscríbete al canal! Bueno Bueno, he aquí mi castigo Espero que me propongáis Más retos y castigos ¿Vale? Así divertidillos ¿Vale? People Así que nada Espero que os haya gustado Darle al like Por... Por... Por el castigo, ¿no? Darle al like por esto Por favor Compartidlo Por favor, ¿eh? Venga, people Hasta el próximo reto Bye, bye Va... Vale, sí Vale, sí Ateyes ¿Me habéis pillado? Se me ha olvidado la harina Se me ha olvidado la harina ¡Joder! Va por ti Ricardo Puente puto desastre ala venga lia la mas lia la mas hasta luego bye bye mierda he llenado todo el ordenador de harina me cago en el Ricardo Puente hey que pasa people ustedes como saludan cada uno de sus videos quien acabais de ver un nuevo video de Atreyukor con su gracia y su estilo el Osinotisor si acabais de ver este video es por algo suscríbete, dale al like y comenta algo